El pozo de cautación Aquí inicia el pozo de cautación Además tiene una tubería que se va al dado de rebozo Y hay una tubería que ingresa al agua a la bomba de ariete La tubería baja de arriba del pozo de cautación Por acá está la tubería y aquí está la bomba de ariete Y funciona abriendo las llaves Y se va por acá hay otra manguera que se va arriba al tanque De la bomba de ariete viene por la manguera Ingresa al tanque y del tanque exploramos el agua y ingresa a la cocina para consumirlo Los beneficios que me dieron el agua A mi domicilio Porque más antes cargábamos en baldes Así a nuestro domicilio Y ahorita ya no Y ahorita viene directo del vistiente de agua Hacia una bombita Y de ahí luego viene por una manguera al tanque de almacenamiento Y de ahí pasa a la cocina de consumo El compartir las alianzas, las interacciones con los otros sectores que hemos tenido O sea los otros participantes dentro de la pasantía Por ejemplo el ANA, el CENEPRED, el SUNAS La misma dirección de vivienda de acá de San Martín CENAMI, todos ellos que hemos compartido Momentos interesantes donde podemos ver que la articulación interinstitucional Es muy importante para poder desarrollar iniciativas a futuro como esta Me parece una experiencia enriquecedora Nos permite a nosotros de sectores de Estado Tener más herramientas Conocer estas nuevas tecnologías Llamamos así Que ustedes están emprendiendo Como es que a través de sistemas básicos No muy costosos Es fácil donde la población, el usuario participa Pueden obtener agua en sus viviendas Muy buena, muy buena Lo que vi ayer y hoy día Me muestra que se puede desarrollar proyectos No solamente pensando en los sistemas convencionales Como ya los tenemos en las grandes ciudades Sino también algunos sistemas más económicos Más sencillos y sobre todo que permitan atender a estas familias Que por lo general no son tomadas en cuenta por los proyectos tradicionales Y si eso, con la bendición de Dios, hizo la realidad Y estoy alegre y contento y muy agradecido Y estoy agradecido para la Operación Suiza También les agradezco mucho al CDC A la Universidad Cede Sapiense de Nueva Tasmarca Mi nombre es Héctor Vallejo Roque En la cual yo estoy en estos momentos agradeciendo infinitamente Como socio del CDC A este proyecto que ellos están realizando Ellos han tratado de buscar la forma de cómo dar una mejor vida A este lugar, a esta familia Gracias a ellos Yo estoy cambiando El sistema Hemos cambiado el sistema de vida Con una mejor agua Tratada por medio de filtros ¡A la universidad! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!